El director de los documentales Al filo de lo imposible, Sebastián Álvaro, ofrece en Cáceres una conferencia bajo el título Una vida al filo. La cita será este jueves 13 de marzo en el aula de cultura de la calle Clavellinas. Allí tratará la importancia de los valores para perseguir retos imposibles, gestionar el riesgo, enfrentar la adversidad con éxito. Periodista de profesión, escritor y articulista, Sebastián Álvaro ofrecerá un relato en imágenes y una historia de más de 30 años de aventuras de documentales y amigos. Se trata de una cita que los amantes del riesgo no se pueden perder. Recuerden, este jueves a las 20 horas en la calle Clavellinas de Cáceres.